Hola. Oye, te llamo luego, ¿vale? Es que estoy dando el casting. Vale. Vale, sí, gracias. Adiós. Siguiente. Empezamos. Siguiente. Me quiero sonriente, siempre complaciente. He intentado darte todo lo que me gusta. Me has pedido, pero aún así no ha sido suficiente. Me defiendo a puños mientras tú disparas sin piedad. ¿Quién ganará? Hagan sus apuestas. Nuestras mentes van en direcciones opuestas. Nunca encajaré en tus esquemas. Todo lo demás me da igual. Todo lo demás no es sincero. Las cosas que no puedo cambiar ahora mismo no me dan miedo. Todo lo demás me da igual. Todo lo demás no es sincero. Las cosas que no puedo cambiar ahora mismo no me dan miedo. Muchas gracias. Ya podéis iros. Gracias. Siguiente. 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 Siguiente.